Nos venimos a nuestros temas, los temas de nuestra sociedad y nuestro país. Está en línea Carlos Díaz Meyer, que es Fiscal General de Esquel. Fiscal, buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, veía temprano en un medio de la provincia de Chubut, en el Chubut concretamente, que hay un peritaje que ya está en manos del juez federal. En principio, según lo publicado, dice que no hallarían rastros de elementos acelerantes o líquidos combustibles. Esto tiene que ver con los incendios, claramente. Pero, básicamente, quería conocer al respecto de si está orientada y si le corresponde a usted la investigación al respecto de los eventos que rodearon la presencia del presidente allí en la provincia. Mirá, empiezo por el principio. No tengo ningún informe del tema de los incendios. No sé dónde apareció, no sé quién lo tiene. Sí, Leo, también, como bien decís vos, que habría un informe dando vuelta, un preinforme. A mí no me llegó. Y soy yo quien esté investigando los incendios de la cordillera. Así que esa parte no sabría... Es bastante extraño que se las... El respecto de ese informe. Yo hablé de hacer con los peritos y no me dijeron nada de un preinforme. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, a ver, no descarto que exista, ¿eh? Bueno, bueno. Pero no sé, yo no lo tengo, no lo tuve, no lo leí, no me lo adelantaron, no me lo avisaron. Ni me dijeron, así que... Bueno, al principio, estaríamos frente... No tengo certeza a eso. Claro, estaríamos al principio ante algo que tiene muchísimos interrogantes, porque se supone que quien instruye es quien debe acceder primero al conocimiento del informe. Y si ayer estuviste conversando con los peritos y no dijeron nada, es bastante llamativo. Bueno, esperaremos... Es como llamativo, ¿no? Sí, sí. Habrá que esperar la evolución de las cosas en este sentido, sí. Sí, exacto. Bien. Con respecto de la otra cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir o se puede establecer de lo ocurrido desde la posición de la investigación fiscal? Vos me hablás de la investigación del tema de la Comisión Presidencial y del Presidente. Exactamente. Ahí estamos, seguimos investigando. El lunes se hicieron allanamientos, se detuvo cinco personas, se allanó a sus casas, se secuestraron prendas de vestir, se secuestraron celulares. Se siguió investigando y hay tres, cuatro personas más para lograr la identificación completa. Están haciendo en este momento allanamientos en busca de esas personas y esas ropas, esas prendas de vestir y celulares que vimos en las imágenes y que se ven en las imágenes. Y la detención es al solo efecto de hacer una identificación completa, es decir, armar el, como le llaman, el prontuario en la jerga policial y además hacer un reconocimiento médico completo. Estas son las, en realidad son las medidas de estilo que siempre hacemos ante un allanamiento o un hecho de estos. Es un hecho que no escapa a la realidad de la jurisdicción, más allá de que no viene el Presidente toda la semana a la jurisdicción. Tenemos normalmente delitos contra atentados a la autoridad y daños porque la gente acá, las personas acá, a veces avanzan contra la autoridad policial en un control policial. Entonces, no es un delito que desconozcamos y que no tenemos idea de qué pasa. Nos pasa, no sé si decir semanalmente, pero tenemos varias causas con ese tipo de delitos o imputaciones. Claro. Bueno, en verdad es curioso que se haya tornado allí en la provincia algo como, por lo que entiendo, de estilo, pero no es ajeno a lo que ha pasado en Argentina en estos años, que es el deterioro profundo del criterio de autoridad o del respeto a la autoridad o del entendimiento de que es una autoridad respetable y también tiene mucho que ver con este aupamiento político y mediático al mapuchismo, ¿no? Sí, no sé si tiene que ver con eso, ¿eh? Todavía hay como diferentes, en los videos y en las cámaras de seguridad que la policía pudo captar y lograr, hay cánticos para todos lados y todos los colores, entonces, no sé, y banderas. Entonces, no sé si tiene que ver con eso, como decís vos, o con, también hay un cartel de, creo que era de Nolamina, otro de, creo que decía Wokra y otros dos o tres más que podrían ser, no sé, gente que estaba ahí pidiendo, reclamando o con la presencia no más, como hay en los actos políticos, si obtuvieron que ver o no, eso es la cuestión de la investigación. Bien. Por el momento no tengo ninguna, por el momento no tengo ninguna determinación de la pertenencia de esta gente y alguno de estos grupos. Pero con respecto, por ejemplo, de los detenidos, ¿los detenidos están detenidos porque hay elementos que indican que estuvieron presentes y fueron parte del grupo agresor? Las personas que estuvieron detenidas, que ya están en libertad, por cierto, sí, estaban en las imágenes que todos vemos, que todos vimos, que todos vieron, que a partir de sábado. Sí, sí, bien. Son esas personas que se ven en las imágenes, las que fueron identificadas completo, de manera correcta, y después hubo algunas identificaciones que no fueron tal como lo suponíamos y bueno, y se siguió investigando y profundizando la investigación y se logró la identificación aparente de estas personas. ¿Y de estos identificados ahora ya en libertad? ¿Está establecida la pertenencia política? ¿Son meros vecinos indignados? ¿Qué es lo que advierten ustedes hasta ahora? No, todavía no tengo ese dato. Sé que son todas personas que residen en la localidad de Lagopuelo, viven en la ciudad de Lagopuelo y nada, no sé, todavía no tengo ese dato preciso de, como te decía, de pertenencia o no a algún grupo. Por el momento hay gente que vive en Lagopuelo y que estaba en ese lugar. Bueno, seguiremos y espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar unos días cuando las cosas, por lo menos en el plano de lo establecido en el expediente, se vayan esclareciendo. Fiscal Díaz-Meyer, muchas gracias. Ningún problema, cuando quieras. Gracias, hasta luego. El fiscal Carlos Díaz-Meyer